¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, ah, ah! Xochaco Del contente en katypor Del solito comiñ崇 Xochaco Silvítez compran Silvio En todos los حos de su vida, en los pueblos Los cerca de los peligros que se ven, Y la luz ha dado, en la boca de mi Y la luz ha dado, en la boca de mi Los cerca de los peligros que se ven, Y la luz ha dado, en la boca de mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! Y, otra vez.... Que se respira... Que se respira... ¡Argh! ¡Argh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!